Hola, mi nombre es Asun Candina Polomer, soy la coordinadora del Magister de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Nuestro Magister es parte del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, un proyecto que ya lleva 30 años y que se centra en una mirada y en el pensamiento crítico desde América Latina y hacia América Latina con un enfoque interdisciplinario que conjuga pensamiento, saber, discusión desde las humanidades, la sociología y el arte. Les invitamos a conocer este proyecto de Magister, les invitamos a ver su contenido en el sitio web de la Escuela de Postgrado de nuestra Facultad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.